Vamos a hablar sobre la Liga 2, si bien es cierto, por ahí algunos equipos han iniciado ya anticipadamente lo que es la pretemporada, vamos a irnos hasta Andahuaylas, ahí está Daniel Escobar, ¿no? Para hablar un poquito más sobre los chancas. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Pachamama Deportes. Bien, ¿qué tal colegas? Bueno, el día de hoy obviamente con lo mejor de la información deportiva y bueno, buena noticia para lo que es el plantel del equipo de los chancas, ¿no? Tomando en cuenta de que este último fin de semana jugó un partido amistoso frente al equipo de la Molita de la Universidad San Martín y bueno, pudo ganar por la cuenta de cuatro tantos a tres, ¿no? Buen debut obviamente en lo que son los amistosos, ¿no? Después de haber ya hecho la pretemporada oficial y bueno, una buena noticia es el retorno de Diego Temoche, ¿no? Que vuelve nuevamente al equipo de los chancas, un jugador polifuncional que bueno, va a estar obviamente ya sumándose al plantel de que dirige el profesor Juan Carlos Pazalar, ¿no? Así que ya el equipo de los chancas que ha sido obviamente el primer equipo en este año y ha formado su plantel, bueno, obviamente ya con veinticinco jugadores ya oficialmente eh contratados, ya listo para lo que va a ser justamente su debut en la liga dos. Por ahí se habla algún otro refuerzo más eh Daniel? Eh bueno eh de los últimos obviamente se ha sumado Diego Temoche, ¿no? Bueno, vamos a repasar rápidamente el plantel que se tiene, los veinticinco jugadores que tiene Arqueos está Máximo Sandy de Cienciano, está Pablo Izaguirre que viene del Atlético Guerrao, en los defensas continúa Víctor Ravín, viene Joey Martínez que viene de Comerciantes Unidos, Gonzalo Pedraza, el argentino, también se suma al plantel, Ederson Mollón viene del Atlético Guerrao, Pedro Diez Canseco, el Juan Aoy, Carlos Gamarra que viene de Sport Chavelines, está también Aldair Bravo que también viene de Chavelines, Pedro García renovó con el equipo, Diego González de Alianza Atlético. Mediocampistas, Rudy Palomino que viene de Chavelines, está también Jesús Marimón, eh que viene de Mineos de Guayana, está también Giovanni, eh Giovanni Morales, también uno de los jugadores que también eh resalta bastante en el plantel, ¿no? Bueno, de verdad, te cuento que hay bastante expectativa por lo que va a ser justamente su participación en la presente temporada, ¿no? tomando en cuenta obviamente que ya el equipo, el equipo tiene la posibilidad obviamente de de querer hacer un buen año deportivo, ¿no? Hay bastante expectativa sobre todo por lo que va a ser justamente su participación, ¿no? Algunos jugadores que obviamente también se suman son Carlos López que viene de Millonarios, Abel Casquete que viene obviamente de River Plate, está el español Leo Márquez de Independiente, eh Roberto Céspedes, está también Michael Sotillo, Ademar Robles, ex Alianza Lima, está también Níger Vega, está Oshio Taqueuche, escuador de Alianza Lima, está Axel Chávez, ex universitario, eh Arly Benítez, y así como también y Joffrey Vázquez. Los que han renovado con treto, atención, Mario Ceballos, Joey Martínez, Víctor Lavín, Justin Regifo, Pablo Izaguirre, Rudy Palomino, Ederson Mogollón, Germán Pacheco, Pedro Díez Canseco, y Carlos Gamarra. Este sería el plantel de veinticinco futbolistas que estarían en el equipo de los chancas. ¿Algún otro partido amistoso que se vacine para el equipo de los chancas? Bueno, obviamente, pienso que la junta del día todavía no ha no ha oficializado, pero obviamente ya en en esta semana se debe tener la posibilidad de contar un amistoso, ¿no? Tal vez con equipos de de liga uno sería, ¿no? Para ver obviamente ya una mayor exigencia y poder llegar bien al al inicio del campeonato. ¿Cómo está la expectativa, Daniel, y cómo está también el escenario deportivo, ¿no? ¿Dónde va a jugar de local el equipo de los chancas? Bueno, el escenario deportivo ha tenido obviamente un presupuesto de mantenimiento en los últimos meses del mes de diciembre. Bueno, está en buenas condiciones. Este fin de semana se ha iniciado la cova Perú de Andahuaylas y el estadio sí está en buenas en buenas condiciones. En lo que es la expectativa del aficionado, te cuento de que sí hay de verdad ya buena aceptación para el equipo, tomando en cuenta que ya arriba dos, ¿no? Ya el público durante siete temporadas ha estado ya viviendo lo que es la participación de jugadores importantes que han llegado al plantel. Y este año sabemos muy bien de que el objetivo es llegar a la liga uno y de hecho ya pienso que ya le toca a Andahuaylas, ¿no? El tema de su aliado de la altura va a ser muy importante y deseando obviamente tener una muy buena participación en este aspecto. Claro, finalmente, Daniel, ¿cómo está la Copa Perú de los equipos tradicionales, ¿no? De el Día, por ejemplo, el Grau, ¿qué se sabe de ellos en la Copa Perú, Daniel? Sí, bueno, en lo que es la liga distrital de Abancay, el equipo del Club Deportivo Miguel de Deportes, obviamente, este año le está tomando bien en serio, ¿no? La Copa, ¿no? Ha contratado al arqueo Donny David Barrera, es un buen meta que viene del Sport Ancash, estuvo también reforzando a Rundu, y bueno, jugadores importantes como el caso de Wender Campos, que también se ha sumado, el gato Rommel Bago, está el loquito Jimmy Aguilar, Ítalo Castillo, su hermano Fabio, que viene de la Academia Cantonao, con una mixtura de jugadores de la zona también haciendo una muy buena participación, ¿no? También está, nos sorprendió verlo a Flaco Sánchez, un delantero alequipeño, que también está en este plantel, ¿no? Alberto Sánchez, y está también la participación, este fin de semana estuvo debutando Chuy Bazán, ¿no? Juegos que de verdad, este año deben marcar la diferencia en este plantel, en la liga, en la liga, en lo que es justamente de Abancay, ya se ha jugado la sexta fecha, está en primer lugar la victoria, el equipo que el año pasado también estuvo en la etapa nacional, segundo lugar está el equipo de Miguel Gaúl, ¿no? Entre estos dos equipos, se podía decir que hasta el momento sería lo que están marcando la diferencia en el fútbol alequino, aunque todavía queda mucho por disputar, ¿no? Porque son dieciocho fechas, todavía quedan doce fechas por disputarse, ¿no? En lo que es, hay que indicar a todos los amigos que están a la expectativa de que el equipo de Andahuayla este fin de semana, debutó bien, ¿no? Debutó bien, ganando por la cuenta de 4-1 al equipo de Cuybamba de Andahuayla, ¿no? El equipo protagonista, ¿no? Entre los que justamente marcan la diferencia, ¿no? Sería justamente los equipos que están haciendo un buen papel, tal vez en las provincias también de Aymaraes tenemos al equipo de, el social Auquiato, ¿no? Que el año pasado también se le escapó la COA Perú y bueno, en la zona de Huancayama, que pertenece a la liga de Abancay también hay un equipo Virgen del Carmen, ¿no? Que está de verdad invirtiendo fuertemente y este año también tiene la intención de hacer un buen papel en esta competencia, ¿no? Así que estos serían los equipos que este año tal vez estarían obviamente teniendo una muy buena participación en la COA Perú en el año 2023. Correcto, Daniel. Muchísimas gracias por la comunicación, Daniel. Bueno, sí. Cuando gusten, colegas de Pachamá, un abrazo de gol y bueno, muy buenas tardes deportivas. Cuando gusten, estamos con ustedes. Correcto. Daniel Escobar, de Andahuayla, ¿no? Apurímac, con toda la información de los chancas, la Liga 2 y todo lo que es la Copa Perú.